1.500 toneladas de asfalto serán colocadas en el casco central del municipio José Ángel Lamas, lo que corresponde a la tercera etapa que impulsa el plan Aragua Potencia en Vialidad. Más de 74 millones de bolívares fueron aprobados para este proyecto, así lo informó Erick Ramírez, el alcalde de la jurisdicción. Consolidando lo que tiene que ver el Aragua Vialidad, el Aragua Potencia en Vialidad, Aragua Potencia en todo lo que tiene que ver la reconstrucción de los tejidos sociales de los diferentes municipios de la región aragüeña. Específicamente acá en el municipio José Ángel Lamas, ya hoy estamos ascendiendo aproximadamente a 21.000 toneladas colocadas de asfalto y con este nuevo plan de vialidad que ha sido aprobado por el gobernador, que fue su palabra empeñada acá justamente para reconstruir todo lo que tenía que ver con el casco central de este municipio, ya nos han llegado los recursos y próximamente vamos a comenzar con lo que es el circuito 3 para seguir consolidando el casco central de Santa Cruz de Aragua. Las calles Lamas, Miranda, San Rafael, Independencia, Urdaneta y Barret de Nazaret son las próximas a ser asfaltadas. Y allí seguimos nosotros avanzando en esta reconstrucción, pero mucho más allá de ello también vamos a anunciar en el día de hoy 5 millones de bolívares fuertes que ascienden a 100 toneladas que vamos a colocar por recursos del Consejo Federal de Gobierno en la vía Santa Cruz La Julia para seguir haciéndole mantenimiento a nuestra vialidad que ya fue recuperada apenas nosotros asumimos la gestión. También vamos a un bacheo en la vía Santa Cruz Cagua que va a ascender aproximadamente a 13 millones de bolívares fuertes, 8 millones 500 mil por recursos ordinarios y 5 millones 999 mil que vienen del Consejo Federal de Gobierno. El alcalde agregó que el mantenimiento de los sistemas de aguas hervidas es otro trabajo que realizará la alcaldía para garantizar el bienestar de la comunidad lamacense.